Bueno, realmente en este video lo que vamos a hacer es simplemente ver cómo vamos a habilitar una tecla para que cuando el arranque realmente pueda arrancar desde la crónica. Normalmente, ¿qué pasaría? Normalmente lo que nosotros hacemos es crear nuestra copia de seguridad. Luego de que creamos nuestra copia de seguridad, nosotros necesitamos arrancar nuestro equipo boteable, nuestro equipo por un boteable, ya sea una unidad de CD, ya sea un medio como una memoria Flash USB, pero debo arrancarlo por este tipo de dispositivos. Con esta opción, básicamente lo que nos vamos a evitar es eso. Lo que vamos a lograr es que el equipo arranque, pero arranque por una tecla. O sea, yo ya no necesitaría ni mi USB, ni necesitaría mi CD para poder arrancar. Entonces, para activar esta opción simplemente venimos acá, Tools and Utilities, y acá le vamos a decir, por favor, active él la tecla de Recovery. Entonces, él me dice, ¿la quiere activar? Yo le digo, sí, yo la quiero activar. Él se demoró un tiempo y me dice que Acronix está activando esa tecla. Y realmente, luego me dice que ya está activada. Cuando me diga que ya está activada, el proceso ha finalizado. Simplemente vamos a reiniciar nuestra máquina. Vamos a decirle a la máquina que, por favor, se reinicie. ¿Qué va a cambiar con respecto a nuestra máquina? Ah, bueno, voy a ir y voy a quitarle el idioma. El idioma, no mentiras, que pena. Voy a quitarle el CD para que no tenga el CD por donde arrancar. Entonces, vamos a llegar. Vamos a darle, en este caso, Control-C. Control-C. Y voy a darle acá, máquina, configuración. En configuración voy a ir a almacenamiento y voy a ir a la unidad de CD. Y le voy a decir que, por favor, me desmonte ese Acronix. Que yo no quiero tener ningún disco. Que quiero que mi disco esté vacío. Es como si yo hubiera cogido la unidad y hubiera sacado la unidad. El CD de la unidad de CD de mi equipo real. Listo. Y luego voy y le doy otra vez máquina, reiniciar. Cuando el equipo reinicie, me dice F12 para seleccionar. Miren, acá me sale F11. Voy a volver a reiniciarlo. Acá me dice presione F11. Voy a presionarle F11. Y simplemente, bueno, me dice que si quiero meter un comando Linux. Yo le voy a decir que no. Que simplemente, ya. Entonces, ¿cómo hice para entrar ahí? Simplemente oprimí la tecla F11. Ya no necesité del CD que necesitaba antes para arrancar el Acronix. Lo único que me va a salir es simplemente el mensaje de la tecla que quiero para arrancar. Entonces, bueno, yo le voy a decir que por favor me arranque en español. Acronix True Image. Y simplemente él arrancó. Sin necesidad del CD. Lo que hace esa tecla, básicamente, es guardar información en el post. Para que ella pueda arrancar desde la Acronix. Se guarda en memoria para que él pueda arrancar desde ahí. Entonces, realmente, ya no vamos a necesitar nuestro boteable. Simplemente con la tecla F11 vamos a poder entrar exactamente igual que entrábamos a los dispositivos anteriores. En futuros videos igual estoy utilizando también un Acronix que sea en inglés. Para que no se pierdan tampoco si lo tienen en la versión inglés. Bueno chicos, muchas gracias. Bendiciones. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.